Hola de nuevo, hay una pregunta que últimamente me hacen muy a menudo, así que si alguna vez has pensado perder peso o conoces a alguien que haya pensado perder peso, no te pierdas este vídeo, ¡vamos a por ello! Pues esa pregunta que me hacen últimamente tan a menudo es ¿cuánto peso es recomendable perder a la semana? Cuando tienen poco tiempo les digo, depende, y la gente me odia mucho cuando hago eso. Así que en el vídeo de hoy vamos a intentar exponer un poquito cuánto sería lo recomendable y por qué. Voy a hablaros de algo que podemos utilizarlo como base para tenerlo en cuenta. Existen unos parámetros para determinar cuando existe una desnutrición severa si estás perdiendo peso sin buscar esa pérdida de peso, ojo importante, sin buscar esa pérdida de peso. Según esta clasificación, si tú no estás buscando perder peso y en una semana pierdes de un 1% a un 2% de tu peso, en 3 meses pierdes un 5%, en 6 meses pierdes un 7,5% o en 6 meses pierdes un 10% de tu peso, se considera que ya puedes empezar a estar teniendo una desnutrición, sobre todo si te pasas de estos valores. Esto querría decir que una persona de 80 kilos en 6 meses lo máximo que podría perder son 8 kilos, o en una semana lo máximo que podría perder sería más o menos entre medio kilo y kilo y medio. Vale, pero aquí estamos hablando de una pérdida de peso involuntaria, no porque tú estés buscando esa pérdida de peso. Eso es verdad y por eso estos valores es muy probable que se superen cuando se busca perder peso. Pero os lo quería dejar claro porque sí que es verdad que os puede servir como guía para saber si os estáis pasando, si vosotros en esos 6 meses habéis perdido, pongamos un ejemplo, un 20% de vuestro peso, puede ser que os estéis pasando un poco, aunque habría que estudiar cada caso concreto. Entonces, ¿cómo puedo saber más o menos cuál sería el peso recomendable sin tener en cuenta estos valores? Es decir, algo un poquito más personal. Pues para eso hay que tener en cuenta varios factores, tu peso actual, tu peso habitual, tu porcentaje graso y hay un punto cuarto que es mucho más subjetivo, ahora hablamos de ello. Vale, entonces el peso actual, digamos que es muy fácil, es el peso que tienes en este mismo momento si te subes a la báscula. El peso habitual es el más o menos en el que oscilas habitualmente, es decir, no estamos hablando del peso que tienes en este momento, sino el peso que más o menos has tenido durante varios años o durante mucho tiempo, aunque por la razón que sea ahora estés un poco más bajo o un poco más alto. Y el porcentaje graso, también es importante tener en cuenta el porcentaje graso, es bastante más probable que cuanto más porcentaje graso mayor sea la pérdida de peso. Y luego hay un tema mucho más subjetivo, que es un tema de cómo me encuentro, cómo estoy haciendo las cosas y realmente cuánto y qué estoy comiendo. Vale, vamos a poner un par de ejemplos que sean algo diferenciados. Pensemos que eres una persona que pesa 120 kilos, es decir, que tu peso actual es de 120, pero tu peso habitual, el que normalmente venías teniendo, era de 110 kilos aproximadamente, te movías entre 108 y 112 kilos. Y tu porcentaje graso vamos a poner que está incluso en un 35% y que eres hombre, que también eso es importante tenerlo en cuenta, si eres hombre o eres mujer. En este caso vamos a poner los dos ejemplos como si fuese un hombre, podríamos ponerlos igual como si fuese una mujer, pero para que veáis las diferencias. Vale, entonces estamos hablando de un hombre de 120 kilos que habitualmente pesaba 110 kilos y que tiene un 35% de grasa. Esta persona es muy probable que vaya a perder una gran cantidad de peso en muy poco tiempo, porque para empezar su peso habitual está por debajo de su peso actual. Entonces, es muy probable que en el momento que se ponga a hacer las cosas bien, haga actividad física y cambie sus hábitos, recupere mínimo ese peso habitual y lo más probable es que baje encima por debajo de él, por lo que en esta situación no sería raro incluso encontrarse con gente que en un mes llega a perder hasta 20 kilos. Ojo, como os digo, cada caso es un mundo y habría que investigar realmente si esos 20 kilos han podido afectarle negativamente o no y si habría que intentar ir un poco más despacio. Y por eso también os digo que es importante el tema subjetivo, estoy haciendo actividad física, estoy comiendo bien, no estoy haciendo ninguna dieta excesivamente restrictiva y con estos datos he perdido ese peso. Lo más probable es que no esté haciendo las cosas mal y que no vaya a tener ningún problema. Vale, ¿y qué pasaría en otra persona? Esta persona, por ejemplo, es un hombre que su peso actual es de 75 kilos. Su peso habitual es de 85-90 kilos y ha llegado a su peso actual, pongamos que por un momento de mucho estrés o por algún tema médico y su porcentaje graso es de un 18%. Y lo que os comentaba del tema subjetivo, realmente hay que tener en cuenta ¿por qué tiene este peso actual si habitualmente pesaba más? ¿Es que ya ha empezado a hacer un tipo de dieta o ha empezado a hacer algo? Vamos a poner que en este caso no, que en este caso ha sido por un tema de mucho estrés o que ha sido por algún tema médico, a lo mejor ha tenido una gastroenteritis muy fuerte o algún tipo de problema estomacal. Entonces, estamos hablando de una persona que habitualmente pesaba esos 85-90 kilos que se ha quedado en 75 no buscándolo y que además tiene un 18% de grasa, que para un hombre no es tan alto. Entonces, si esta misma persona perdiese esos 20 kilos en un mes, sería peligroso. Lo más probable es que esté haciendo una dieta muy restrictiva o que esté ocurriendo algo. ¿Por qué? Porque esta persona lo más probable es que tienda a subir peso o si empieza a cambiar sus hábitos y hacer ejercicio, que se mantenga durante algo de tiempo hasta que poco a poco se vaya acostumbrando a todos esos nuevos hábitos en esos 75 kilos. Tened en cuenta que lo más probable es que el cuerpo de esta persona, con los hábitos que tenía, esté intentando volver a recuperar ese peso habitual. Por lo que a lo mejor si esta persona en un mes ha perdido un solo kilo, puede ser ya un logro y puede que poco a poco, gracias a kilo a kilo, vaya consiguiendo ese objetivo que está buscando, que a lo mejor son 70. Por eso es importante pararse a pensar en estas características para saber si me estoy pasando de esa pérdida de peso. Por ejemplo, en ese primer caso de esa persona de 120 kilos que había perdido 20 kilos en un mes, puede ser que a partir de ese momento empiece a perder menos. De hecho es lo más probable y es como debería ocurrir, porque ya está por debajo de su peso habitual y entonces poco a poco va a ser más complicado ir bajando, hasta llegar a un punto en el que consiga mantener ese objetivo que estaba buscando. Así que si os ha parecido interesante no olvidéis compartirlo con toda la gente que conozcáis. Ha sido un placer estar un día más con vosotros, espero que estéis pasando buen verano o que lo hayáis pasado y hasta el próximo vídeo. Recuerda, ahí, a suscribirse, ahí al lado, así, dale, dale, venga, todos los días con lo mismo. Pues a mí me contaron que mi tía Paca perdió 50 kilos en un mes y luego el segundo mes y luego desapareció. Y luego desapareció.